Ah, qué rico. Bueno, puede que nos hayamos acabado de materializar o estemos viajando en el tiempo, ¿no? Que también podría ser, nos despertamos. Vamos a Estela. Perfecto, ya empezamos a jugar. Uy, pensé que sí caía y moría, pero efectivamente no. Y siempre, muchachos, mirar hacia atrás, ¿no? Siempre en un juego que vamos así, miramos primero hacia atrás para estar claros de que no haya nada que nos estemos saltando. Seguimos. Ok, ok, es en... Es en 2D extraño, ¿no? Es como un 2, 2.5D. Porque, porque si se fijan, puede como, aquí podría andar como hacia atrás y hacia adelante o de pronto solo es en estas situaciones en las que podemos interactuar. Pero sí, en total parece como un 2,5 porque es como... Vemos ahí un 3D que se siente, ¿no? Llegamos a un mundo post-apocalíptico, muchachos. Logro desbloqueado de las profundidades, perfecto. Ya un monitor viejo, muchachos. Que tengo conectado aquí como segundo monitor, pero me sirve para tener en cuenta ahí el... El directo. El directo. F, F era, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. F, podemos interactuar con cositas. Y ya sabemos cómo funcionan estos juegos, ¿no? Son puzles. Tenemos que completar puzles y demás que nos ayudarán a solventar los problemas de la vida. Vamos a subir aquí. Vamos a subir aquí. Oh, perfecto. Y continuamos, muchachos. Me encantan estos tipos de juegos. Si hay alguien veterano... O bueno, que me haya visto en... En Twitch, sabrá que yo... Este tipo de juegos... Digo, que me haya visto en YouTube, sabrá que yo en este tipo de juegos los disfruto mucho. Tenemos que interactuar de alguna manera con esto, pero no es así. A ver. Vamos a venir acá. Vamos a subirnos. Y vamos a saltar. Vaya. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tenemos aquí algo de interacción. Una primera interacción, muchachos. Vamos a ver si nos devela algo de historia. Logro desbloqueado, descansa en paz. Son... Diría yo entonces que son una especie de tumbas, ¿no? Empezando por ahí. No puedo interactuar con eso. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Actuar con nada Porque creo que voy a morir Vamos, pero es que no puedo ser más rápido No puedo, no puedo correr Pasando por ahí Solo puedo saltar y Ah, no, sí puedo correr, vaya Yo Yo todo Oh, bien, bien, bien Podría interactuar con eso para cerrarles un poco el paso Bien, 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 bien Eso me recuerda de De algo de Un juego que si era en 3D Escarabajos, son escarabajos Ni siquiera son ratas, o sea, son escarabajos tan grandes como una rata Permíteme Permíteme, permíteme Eh, vámonos de acá A ver Vale, tenemos musiquita Si esto era más en YouTube me preocuparía Pero aquí al menos No sé si a lo mejor esto sea para recibir el golpe de lo que está arriba ¿Qué podría ser? Ok Entiendo, entiendo Voy entendiendo, muchachos Que Siempre que me pongan un puzzle Lo voy yo Comprendiendo Bien Efectivamente es lo que teníamos que hacer Y ahora venimos acá Y lo traemos por este lado Sencillo Me gusta, me gusta Primer puzzle Eh Sencillo, ¿no? Nos explica que va a funcionar con un sistema de palanca Seguramente Estela se sube Y nos vamos hacia los lados Lo que les digo No es 3D Ni es 2D En sí Es como un 2.5D Porque Nacido en un granero Perfecto, muchachos Nacido en un granero Tenemos aquí Un Estamos despejando logros Pero quedamos bien Espero que se está escuchando bien Si alguien que entre Me puede decir Advertir O Ir Que joder Digo Dios santísimo Corre, 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 corre Escarabajo de gran tamaño Ya tenemos una idea De nuestros enemigos futuros ¿No? Estamos heridas Porque obviamente Fue un tíastazo Y fue madre Y ahí tenemos Una especie de tótem Con un Escarabajo pintado Cuidado Cuidado ahí, muchachos Listo Pasamos con una primera pantalla Bien Ahora revisamos Siempre Siempre revisar atrás Muchachos Siempre Es Ley de vida Para los video nuevos Claro Y Me gusta Me gusta Que hagan como cosas Para interactuar Pero que no Sabes como Lo puedes agarrar o no Y va A dar lo mismo Aunque Si se pueden fijar Oh Efectivamente Muchachos Lo que les dije Siempre Mirar atrás Seguramente Del otro lado La La cajita Que nos supimos Para que servía Nos ayudaba En algún punto Para algo Y no No lo descubrí No lo No lo No lo supe Indaga Y No pasa nada A veces Se nos pasan Cosas Muchachos Tenemos que Vivir con ello Por aquí Tenemos Una creación De paisaje Bastante interesante No es un mundo Apocalíptico Pero tenemos Una iluminación De Luz tarde O luz Madrugada Bastante Curioso Por si las moscas Y revisando 313 Si se mantienen 313 Muchachos No tendremos Problemas Problemas Que Puede que sea Cuando salen Los escarabajos Estos y demás Que Bueno Tenemos una especie De Slenderman ¿No? Que está Acechando Por estos Lares Estábamos Como En una pantalla Teníamos A los escarabajos De enemigos Vaya Y aquí Tenemos A una especie De Se me olvidó Como se llaman Esos bichos Así Delgados Y demás Pero bueno Digámosles Slenderman No se No se Por ahí Por ahí Para que Luego pueda Reclamar Yo Los derechos De autor En un bosque Oscuro Ahí se quedó El bicho Ese Mirando Para un lado Y nosotros Continuamos Un juego De 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 A Quiet Place La película Y que Que esté así Que esté conectado Al micrófono Y que uno No pueda hacer Ningún ruido Porque se lo muere Coño 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 Vale Seguimos Con toda la tranquilidad Del asunto Muchachos Mierda A correr A correr A correr A correr Bueno Contemos Tiempo de contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son cinco 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 stops Para poder Moderno Muchachos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Bien 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 Matemáticas Muchachos La matemática No siempre Nos ha parado La vida Est world No siempre Yo creo que me asusto Yo creo que me asusto Hay un Hay un Bicho Medio tonto Muchachos Qued confíe en mí para decir algo gracioso y no lo consiguió no lo consiguió porque porque a veces me falla me falla la neurona y a veces dice cosas chistos y a veces pues se me va poquito la de las manos vale subimos por acá con toda la tranquilidad miramos si está todavía el tránsito allí ahí está hola guapo que no te pegues que no te no hace caso no hace caso de generado bien vemos alguien que me está viendo el amor el amor de mi pan número uno a ver venimos aquí vaya estoy empezando a ver complicado muchachos salvarme de este bien a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tenemos 8 stops de de 8 vale ahí supongo que no es buena idea pasar no hay que decirlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bueno pero me estás vacilando hijo mío si estabas allí porque te mueves acá bueno bueno a ver no podemos, no podemos, no podemos, no podemos pasamos, 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 pasamos me está mamando gallo, me está mamando gallo el bicho muchachos perfecto, 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 perfecto wash no podemosää no podemos doit bro o no 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 ¡Gracias!